Mirá, el último caso es que hace más de 11 meses yo no puedo ver a mi hijo, ya que la madre no cumple el convenio y a su vez con sus abuelos no me dejan verlo. Cambié de abogada, ahí está Bocarato en lo penal y una abogada de la ciudad de Lobos en lo civil, que bueno, hace un rato vengo de la ciudad local de Lobos, tenía una audiencia por el tema de nuestro hijo y la madre faltó. Hoy está, se encuentra ella imputada, va ahora por el procesamiento de la madre de mi hijo, ya que sigue cometiendo los delitos de la imputación en la que ella tiene, ha estado demorada algo de 10 horas en su trabajo que es el PSA y ahora con esto que hizo hoy la verdad que no sé, la verdad que no encuentro explicación de todo lo que está haciendo, casi 11 meses hace. Mirá, no tengo explicación y no puedo descifrar el sufrimiento que tengo porque, mirá, no sé cómo decirte, pero ojalá que no se lo deseo a nadie, pero el saber que tenés un hijo y no poder verlo es lo peor que te puede pasar. Exacto, sí, tanto en Crónica, Canal 9, en Telefe, me siguen llamando los productores de cada canal, pero yo como que desestimo, le digo que esperen un poco, porque todo sea igual, para seguir en la tele y hacer que hay momentos que yo me lloro un poco, no me gusta dar lástima, pero cuando me hablan de mi hijo y hay palabras clave que duelen. Sí, no, la verdad que todo positivo, es más, yo no he querido hacerla, la han querido hacer acá en la puerta de la fiscalía, en la puerta del juzgado, para ir todo a lobo, he conseguido más de 300 personas, ya querían hacer bandera, es más, y yo les dije, no, como que quiero apaciguar, y aunque mi hijo tiene 7 años, pero no quiero que, viste, los compañeritos de la escuela, ven todo, entonces no quiero una mala influencia para mi hijo, que digan que el padre es, con perdón la palabra, quilombero, demás, yo creo que él cuando sea más grande lo va a entender que el padre hizo todo lo que podía hacer a su alcance para poder verlo, es algo que no tengo comparaciones, es un momento en la vida que teniendo 7 años, él necesita tanto de la madre como del padre, es una etapa de pleno desarrollo, de pleno crecimiento, yo hoy en día no lo tengo a mi padre y sufro al no tenerlo, y yo no recuerdo mucho, pero cuando era chiquito era un 50% mi mamá, un 50% de mi papá, mi papá sabía que lo que yo comía, a qué deporte que me gustaba hacer, pasaba Navidad, Año Nuevo con los dos, y yo hace un año que no, casi prácticamente un año, que no sé nada de mi hijo. Exacto, yo lo único que pido es ver a mi hijo, los días que el juez lo desee, los horarios que lo desee, las vacaciones que yo tengo que tener con mi hijo, tener una Navidad o un año nuevo, yo no lo he visto ni en Navidad, que me tocaban en convenio, no me lo dejó de la madre, no lo vi en el convenio, no lo vi para mi cumpleaños, no lo vi para el cumpleaños de él, no sé nada de lo que hace, no sé qué deporte está haciendo, no sé lo que come, no sé nada de él. Y sí, aparentemente va en la etapa para procesarla, van para procesarla la madre, porque se encuentra imputada hace más de un mes y sigue cometiendo los delitos en sí hacia el padre del progenitor y los abuelos, porque bueno, mi abuela está, perdón, mi madre está viva, que es la abuela por parte paterna, y también, y a su vez hoy que faltó una audiencia, que no es pequeña cosa, y sigue faltando y sigue cumpliendo los delitos, y la verdad que, viste, algo de no acabar, si la justicia no hace algo, yo lamentablemente voy a aceptar cada medio que me llama de ir hasta Capital Federal o que han venido hasta acá, no tengo problema porque es mi única esperanza. No, no, ninguna, ninguna, hoy ni siquiera fue su abogada, no fue nadie, 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 estuve en Lobo yo, mi abogada, el juez de la Esquiaba y una asesora de menores, porque hasta la asesora de menores estaba esperando que ella llegue y no, no, exactamente, yo siempre voy, aunque me duele que la justicia tarde, porque acá se está tratando de un menor, es como que la justicia, con perdón de la palabra, no le interesa mucho un menor de 7 años que hace casi un año que no ve a su padre, acá el padre está pidiendo los derechos del hijo, no estoy pidiendo mis derechos, obvio que yo los quiero, pero los derechos de mi hijo, que cuáles son, es que tenga que ver al padre y a la madre, el padre está depositando todos los meses alimentos, como tiene que ser, el padre sigue yendo a la escuela a preguntar cómo está, no es que quiero ser un padre ausente, yo estoy pidiendo verlo, nada más, saber qué come, llevarlo a hacer un deporte, llevarlo a la plaza, a jugar con él, si tiene frío, ponerle una campera, levantarme una mañana y que él esté conmigo, decirle buen día, acostarle una noche en mi casa y decirle buenas noches, son muchas cosas que hoy en día, y más con el accidente que yo tuve, vivo el hoy, no pienso en el mañana, y duele cada momento que mi hijo no se encuentra.